Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y saliento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vuelta, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me da paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Que por siempre te amé I love you, get, 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 got a lot of life Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minute Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minute Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me da paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Y me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Para que goce y vacile tu baby Romántico pero le metemos brutal Monstruos seres No, 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 no Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé El que produce sol siempre te amé Amor Amor En mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé